Un hombre fue asesinado este jueves en la tenencia Guacamayas en municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Su cuerpo presentaba impactos de arma de fuego. El hallazgo del cadáver se dio a las 7.30 de la mañana cuando personas que pasaban entre las calles Orquídea y Estrella de la colonia Flor de Abril vieron tirado al individuo de unos 35 años ya sin vida. De inmediato llegaron elementos del ejército mexicano y acordonaron la zona en espera de la llegada del Ministerio Público y peritos investigadores. El asesinado presentaba impactos de arma de fuego, no portaba identificaciones y vestía una playera azul, un short negro con rayas azules, chanclas y una gorra negra. El hombre de unos 35 años de edad y de tez morena tenía barba de candado. Su cuerpo fue llevado al servicio médico forense para buscar más datos que logren su identificación o esperar que algún familiar lo reconozca y lo reclame. La Procuraduría de Justicia inició una investigación por homicidio. Con información de redacción, informa Cuasar TV.